Poca experiencia en lo que es el mundo de Rally, recién estoy entrando, más que todo por la pasión fiarrera que lleva mi papá. Nos inculcó de una y otra manera desde pequeños. Y aquí estamos, ¿no? Él no está corriendo, pero estamos como representando a él en su nombre. Claro, bastante conocido ya a tu papá ser protagonista y haber subido al polio entre los triunfadores en varias ocasiones. Este escenario, que se corre en tres especiales, me dicen que uno de los especiales es el que no está tan en buenas condiciones. ¿Así lo has visto? Sí, es un manejo trabado, pero bueno, siempre yendo con precaución, cuidando el carro y sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Que es lo más importante. El escenario del Super Prime, ¿qué te ha parecido? El escenario muy bonito, parecido al de Chincheros. El Super Prime lo llega a recorrer, a ver y me parece excelente y dar un bonito espectáculo a la gente. Correr, vamos a terminar la carrera tranquilo, sin dañar el carro y nos estamos viendo y quiero llegar hasta el final. A nombre de Ovasión del Sur, te deseamos lo mejor de la suerte, nos vemos más tarde en la oficina de la partida simbólica y a su vez también el día de mañana que te vemos transmitiendo en vivo y en directo de este evento. ¿Algo más que agregar, amigo? Muchas gracias por la entrevista y un saludo a toda la linda gente de Ovasión del Sur. Aquí está el piloto de la máquina número 244, Vladimir Payva, que corre con Álvaro Correjo. ¿Hay alguna gota de lluvia? ¿Cómo estás, amigo Vladimir Payva? Bienvenido a Ovasión del Sur. Buenos días, acá esperando el punto de partida. Nada, espero que esta pequeña lluvia pase. ¿Todo listo para la partida? Sí, todo listo para la partida, esperando la bandera cuadro, nada más. Bueno, suerte entonces. Muchas gracias. Ahí hemos arrancado, saludo también a Álvaro Correjo, el navegante de esta máquina. Estación del Sur, va a partir entonces la primera máquina, el 244, transmisión de tiempo regresivo. Atención Perú, atención Perú, 5, 4, 3, 2, 1, guardo, guardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.